Beto Alfa, Noticias. Noticias, Noticias. Noticias, Noticias. noticias, 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 Noticias. Noticias, San Catuano, Noticias. A las personas que vienen. De Honduras. De Guatemala. Noticias, Noticias, Noticias. Esta es la compañía mexicana. Eres con número. Esto es Alfa Noticias. La Mariana Nacional Mexicana dando apoyo a los migrantes. La Mariana Nacional Mexicana dando apoyo a los migrantes. Cuidado ahí. El hermano se mueva. No te vamos para adentro. No te vamos para adentro. Es que está por fuera. El hermano acabo de llegar. ¿Cuántos llegaron ahorita? ¿Eh? ¿Cuántos llegaron ahorita? No es que estoy atiendo. Ahí vamos a darle la cara. Pero los que vinieron, vinieron a otro mundo, acá venía otra caravana. No, no, aquella viene atrás. Y hay como 500 que vienen cruzando, pero allá en el Huacaliente, allá están agarrados, creo. Se van a agarrar ahí. Y más, y más sabiendo que ya estamos... Sí, dijeron que estaban cruzando por el otro lado. Es que los policías se están tirando al monte, los de Honduras, a detenerlos. Allá se van a matar. Allá en el monte, allá sí los van a matar. No los van a matar, sino que va a haber como una especie de... De porcillos no los podemos ver ni en pintura, nosotras, la policía. De Honduras, no los queremos por eso. Y salió un hondureño, aquí en Tetén. Fue la muestra, a él sí se la dieron. Salió hablando de que esta era el guión. Se la daban. Y la tiraron por la tele y todo. Gracias a Dios, no tenía todo. Ya me imagino allá. Adiós. Gracias por ver el video.